Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa. Pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. Ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas. Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad. Por todas las generaciones. A ti alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente. Que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo, sea tu bendición. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivivicarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia, disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enseñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud Y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará a la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Porque él sacará a mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con un odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado. Porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden. Porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen nación serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. De la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos, el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia. Y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El deseo de losao SWR. ercante. De los impíos perecerá. ¡Gracias! 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 De la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en ella. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel, fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey, y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto. Y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló, y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló, y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo. Con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones. Y las labores de los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. ¡Gracias! 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 Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león. Y me destrocen, sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma, y alcáncela. Hueye en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella, vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos. Más establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado, y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso, se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda a mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado. ¿Por cuánto tú me oirás? Oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú, que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba. Por lo cual, me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste, y me has arrojado, mis días son como sombra que se va. Y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás, y tendrás misericordia de Sion. Porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras. Y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jacob. Ah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Para oír el gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerto. Para que publiquen Sion el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y su descendencia será establecida delante de ti. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón. ¿Y no le negaste la petición de sus labios? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y se la diste. Largura de días eternamente, y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones. Mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová, en tierra de extraños, si me olvidaré de ti, oh Jerusalén? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Si no enalteciere a Jerusalén, como preferente, asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Oración para dormir escuchando la palabra de Dios. Amado Dios, en este momento de quietud, mientras el día se desvanece y la noche se despliega, me acerco a ti con un corazón abierto y receptivo. Te agradezco por tu amor inagotable, tu gracia abundante y tu presencia constante en mi vida. Padre celestial, reconozco que soy tu creación, formada a tu imagen y semejanza. Me maravillo ante la complejidad y belleza de tu obra, desde la vastedad del universo hasta los detalles más pequeños de la naturaleza. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, por llevar mis pecados y ofrecerme el regalo de la salvación. A través de tu muerte y resurrección, me has dado la esperanza de la vida eterna. Espíritu Santo, te invito a llenar mi corazón con tu paz y tu gozo. Guíame en toda verdad y ayúdame a discernir tu voluntad en mi vida. Fortaléceme para resistir la tentación y vivir una vida que te agrade. Dios de toda consolación, te entrego mis preocupaciones, mis miedos y mis ansiedades. Tú conoces cada detalle de mi vida y tienes el poder de transformar cualquier situación. Confío en que me sostendrás en tus manos amorosas y me darás la fuerza para enfrentar cada desafío. Dios de toda provisión, te agradezco por suplir todas mis necesidades, tanto físicas como espirituales. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Confío en que me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Dios de toda sabiduría, ilumina mi mente con tu palabra y ayúdame a comprender sus verdades eternas. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dame sabiduría para tomar decisiones sabias y vivir una vida que honre tu nombre. Dios de todo poder, te pido que me protejas de todo mal y me guardes bajo tu cuidado. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Confío en que me librarás de toda trampa del enemigo y me darás la victoria sobre toda adversidad. Dios de todo amor, llena mi corazón con tu amor y ayúdame a amar a los demás como tú me has amado. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia. Ayúdame a perdonar a quienes me han ofendido y a buscar la reconciliación. Dios de toda paz, envuélveme en tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Calma mi mente y mi corazón y ayúdame a descansar en tu presencia. Que tu paz reine en mi vida y me dé la serenidad para enfrentar cada día. Dios de toda bondad, te agradezco por tu bondad y tu misericordia que me siguen todos los días de mi vida. Tú eres bueno y tu amor es eterno. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad y tu gracia. Dios de toda fidelidad, confío en tus promesas y en tu plan perfecto para mi vida. Tú eres fiel y nunca me abandonarás. Que mi vida sea un reflejo de tu fidelidad y tu amor. Dios de toda esperanza, llena mi corazón con tu esperanza y ayúdame a confiar en tu futuro para mí. Tú eres mi esperanza y mi salvación, mi roca fuerte en tiempos de angustia. Que mi vida sea un testimonio de tu esperanza y tu amor. Padre celestial, te pido que me dé un sueño reparador y que me despiertes renovado y lleno de energía para un nuevo día. Que tu presencia me acompañe mientras duermo y que me despiertes con tu amor y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.